Buenas tardes, yo soy Melanjo Jerez, la primera señorita del llano del Festival de la Corte de Barinas. La invitación es para que vengan a presenciar el festival en lo que queda de este día, así como también el día de mañana para presenciar a los cantantes. El día de hoy se han presentado las regas junto con los bailadores de Joropo, así como también los paraguas. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.